Hay una carta en Mía Fortunyol, como siempre, una carta para el pueblo español, el pueblo amigo de España. Más de dos mil años antes, Nazareno, Palestino, Jesús Cristo, cargando el más noble mensaje de nuestra tierra, tierra santa, tierra de Cristo, Palestina, para todo el mundo. El sufrimiento de nuestro pueblo hoy, este continual sufrimiento de nuestro Señor en la misma tierra. La esencia del mensaje de Jesús, justicia, paz y amor. En nuestro pueblo, pueblo de Nazareno, Palestino, Jesús Cristo, quiero justicia, paz y amor. El mismo principio nobre de nuestro Señor, necesita ayuda de la comunidad internacional para ganar justicia, paz y amor para nuestro pueblo, para nuestros vecinos y para todo el mundo. Con eso, este necesita terminar para siempre la ocupación israelí, la agresión israelí, la apartheid israelí. Y queremos paz y justicia y amor en la tierra de paz, Palestina. Muchas gracias. Gracias.